Después de primera me vi, indefiendo el corazón, perdió la lucha. 49 minutos pasan de las 8 de la mañana y el sindicato del gas levantó ayer en la tarde la medida de control obrero después de 12 horas de ocupación de la planta de Montevideo Gas. Los trabajadores salieron pacíficamente por sus propios medios cuando llegó la policía cumpliendo una orden de desalojo impartida por la justicia. Vamos a ver cómo sigue esta situación y estamos con el delegado del sindicato del gas, Alejandro Acosta. Buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias por el espacio. Alejandro, ¿cuál es el balance de lo que hacen ayer y el lunes empiezan la huelga de hambre? Bueno, el balance que nosotros hacemos es muy positivo desde el punto de vista de que logramos instalar fuertemente en la opinión pública y a nivel institucional la discusión sobre el fondo del asunto. Tenemos un servicio público concesionado en manos de Petrobras que se está deteriorando cada vez más. Esto implica lo que nosotros ya hemos dicho de que tenemos 7.000 usuarios menos que cuando Petrobras tomó la concesión. Mes a mes se nos van decenas o cientos de usuarios dependiendo del mes. Y no hay ningún plan comercial, no hay inversiones, no hay nada que digamos, bueno, estamos tratando de atajar esa situación. Y el colidario de esto es 20 trabajadores en el seguro de paro, que 16 de los 20 se les termina ahora a principios de mayo y la empresa tiene que resolver si los toma o los echa. Y 37 despidos anunciados, que no son solo 37, sino que es eliminar los tomas de consumo en su totalidad, distribución de factura, la telefonía de emergencia, e incluso afectar parcialmente la guardia de emergencia, lo cual creemos nosotros que va a llevar a prestar un peor servicio y a partir de allí menos usuarios. Y esto es un círculo vicioso de nunca acabar. Para muchos fue una mala señal por parte del sindicato asumir el control obrero ayer a las 6 de la mañana sabiendo que tenían una orden judicial que no se podía hacer. Bueno, nosotros somos conscientes de que para algunas, quizás, referentes de la opinión pública o comunicadores o quien sea, fue una mala señal. El problema es que nosotros no tuvimos otro remedio en función de que Petrobras mismo nos está cerrando todos los caminos de solución. El 3 de abril, el ministro Murro, personalmente, estuvo intentando que llegáramos a un acuerdo de las partes, presenta una propuesta a la empresa y a nosotros. Nosotros la aceptamos, la empresa la rechazó, que básicamente era reintegrar al 1 de mayo a los trabajadores en el seguro de paro y tener una comisión tripartita para acordar una reestructura laboral. Nosotros pensábamos que esa era la herramienta que podía usar la empresa para plantear lo que quisiera y no imponer la pérdida, así a rajatabla de puertos de trabajo, sino ver cómo podíamos potenciar la interna de la empresa sabiendo que cuando una empresa discute reestructura laboral siempre va a querer achicar o puestos de trabajo o salario. Pero la empresa se negó y entonces nosotros lo que hacemos es la reflexión de por qué es que se niega. Si tenía la herramienta concreta y tenía una fecha, era hasta el 31 de mayo, no era una discusión en eterno. Creemos que está vinculado, que tiene una decisión estratégica de retirarse del servicio público de gas natural, nada más que para hacerlo necesita generar un clima tal de deterioro que le dé mejores condiciones para negociar con el gobierno y se retira. No le puedo ser favorable a la hora de esa negociación porque hay cuestiones de derechos que empiezan acá, ahora la empresa puede usar la herramienta del control obrero, de la ilegalidad del control obrero como un elemento más en la discusión y también desde el mundo de vista estratégico, vos decías, instalamos la discusión de fondo, ¿instalaron la discusión de fondo o estamos discutiendo sobre el control obrero sí, control obrero no, si esas medidas corresponden, si es legal o ilegal, que un juez les manda el recopilador de amparo, que otro juez les manda el desalojo, que va la policía, que sale la policía, no sé si estamos discutiendo el asunto de fondo. Bueno, ustedes habrán visto que en el último año y medio tuvimos tres envíos masivos al seguro de paro. Los dos primeros envíos que lo logramos revertir apelamos a la medida de la huelga de hambre porque esta empresa, primero que nada nosotros creemos que si afectamos el suministro de gas, si afectamos al usuario, lo único que vamos a hacer es profundizar el deterioro del servicio. Entonces, a lo largo de todos estos años, nunca una medida nuestra ha hecho que el usuario se quede sin gas o que no se atienda a las emergencias o que no se reconecte el gas por cualquier motivo. Siempre con guardia gremial eso se ha cumplido. Queríamos evitar la huelga de hambre porque entendíamos que no es una medida con la cual nosotros podamos estar todo el tiempo recurriendo a eso y como no es por el lado de la presión económica hacia Petrobras, porque cuando uno hace un paro, una huelga en otros sectores, es más bien el afectar el desempeño económico para presionar al empresario. En este caso, eso no es un recurso que nosotros querramos recurrir. Entonces, la situación ha llegado a un punto que nos planteamos decir, bueno, esta gestión ya no tiene más lugar, queremos demostrar que gestionado de otra manera se pueden hacer mucho más cosas de lo que hoy está haciendo Petrobras. Y nos planteamos la medida de control obrero en función de eso. Nosotros entendemos que la justicia civil, el juez en lo civil, determinó que el derecho a la propiedad privada está por encima del servicio público y el derecho al trabajo. Ayer intentamos transmitir que este no es un sector cualquiera, que hay una empresa estatal, la compañía El Gas, que fue concesionada por 30 años, no enajenada, y que hay una contraparte en el contrato de concesión, que es el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que en la concesión del servicio público debe velar por la continuidad del servicio y la calidad del mismo. Por eso es que decimos que no puede encuadrarse en una situación como una empresa privada cualquiera, porque esto no es tan ajenado. Entonces, nosotros tenemos las herramientas que tenemos, no tenemos mucho más como trabajadores. Lo otro sería, claro, aceptar perder los puestos de trabajo, que se sigan yendo los usuarios. Y eso sería, Alejandro, porque claro, de Petrobras que dicen, no, nosotros, las pérdidas suman 116 millones de dólares, las restricciones que tenemos para poder comercializar gas a Argentina tampoco nos permite hacer otro negocio, el precio del gas se ha multiplicado por 8, entonces eso ya cambió la ecuación económica del negocio del gas y como estamos no podemos seguir, porque no podemos seguir perdiendo plata. Entonces, o reestructuramos y llegamos a una ecuación que para nosotros, digo, la empresa, para la empresa, sea viable seguir en Uruguay, o nos vamos. ¿Tú crees que si ustedes cedieran, vamos a decir, en esto que es reducir los puestos de trabajo, la empresa se va a quedar en Uruguay, o es, porque después hay un marco más grande, es empezar a desmontar de a poquito, primero son 20, después son 30, digo, ¿qué pasó con una empresa multinacional muy importante que empezó con una serie de despidos y finalmente se fue a producir a México? Bueno, tiene varias partes la pregunta. Lo primero es que nosotros ya hemos cedido durante un año y 19 meses casi tuvimos el salario congelado. Hemos disminuido en más de 30 puestos de trabajo, éramos 200 y algo hace 3 años, hoy somos 164. Y todo eso parece que nos ayudó. Y la propia Petrobras dice que con 50 trabajadores funciona la empresa, es decir, que habría que tirar para afuera 110 trabajadores. Y a la vez siempre nos han planteado esto de los 37 despidos, los seguros de paro, que son medidas paliativas, que no solucionan. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que paulatinamente nos van a ir diciendo y no alcanza, y no alcanza, y no alcanza. Y el problema, capaz que para los que nos están mirando y escuchando, dicen, bueno, es lo que pasa en otros lugares. Se anuncian tantos, esto que tú decís de Colgate, perdón que dije el nombre, no debería decirlo. Bueno, ahora la dejamos. O otras empresas que anuncian seguro de paro masivo y demás. Nosotros no nos queremos meter a la interna de ninguna organización sindical, pero el problema es que acá hay una empresa que brinda servicios. Yo te diría, nosotros tenemos más de 30.000 bocas ociosas. ¿Qué es esto? Edificios que tienen 20 apartamentos, 4 usuarios, pero están las otras 16 cañerías. No hay una sola iniciativa para intentar ver allí, donde tenés la cañería hecha, donde solamente hay que conectar el gas, para poder empezar a revertir la pérdida de gas. Es el plan de negocio que decías recién. Claro. Entonces, lo que vemos es que Petrobras, que se ha retirado de casi toda América Latina, que ha vendido sus activos en toda América Latina, en este caso, como es una concesión de un servicio público, no le es tan fácil decir, me voy y nada más. Entonces, se está armando esa estrategia. Entonces, esto no tiene fin. No va a parar con los 37 despidos. Ya hicimos todo lo posible para ayudar de punto de vista. Hoy, por ejemplo, tenemos varias partidas económicas congeladas como forma de ayudar a la empresa y tampoco alcanza. Por eso decimos que acá el Ministerio de Industria tiene que tomar una solución de fondo. Bien. ¿Van a retomar la medida de la huella de hambre? Lamentablemente, sí. ¿Será el lunes frente al Ministerio? Sí, porque realmente el control obrero, más allá del hecho en sí mismo, era reclamando que se retire a Petrobras de la concesión, por esto que decimos, o que se encuentre otra solución. Capaz que haya otra solución que le dé, aunque sea viabilidad, en el corto plazo, el servicio. Y, bueno, si no aparecen soluciones, ahora nosotros tenemos un plenario delegado para designar los tres compañeros que van a hacer la huelga de hambre y, lamentablemente, vamos a tener que recurrir a esta medida nuevamente frente al Ministerio de Industria porque creemos que es el actor político que tiene que estar dando soluciones. ¿Todo esto no estaría pasando si hubiera regasificadora? Evidentemente. Por eso nosotros apoyamos desde el primer momento la regasificadora, porque acá yo escucho, con sumo respeto, muchos líderes políticos de los partidos tradicionales y a veces me parece que quizás tendrían que empezar asumiendo la responsabilidad de que el gran negocio del gas natural era conectarnos a Argentina, porque acá se producía gas con nafta, allá abajo, en la vieja planta. Dijeron que había que introducir el gas natural porque era la gran solución. Y nos conectaron únicamente a Argentina. Entonces, cuando uno tiene un solo proveedor, va a depender de lo que quiera ese proveedor. Entonces, la regasificadora era la única alternativa para tener, precisamente, una alternativa. Después, lamentablemente, por lo que ya sabemos, fracasó eso, pero eso iba a potenciar la posibilidad de tener gas natural no solo en todo Montevideo, sino en varias localidades del país. Alejandro Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. 9 y 1 minuto, vamos a ver cómo está el tiempo. ¡Gracias!